Hola que tal amigos, Daniel M4A1 con ustedes, sean bienvenidos a esta tercera parte de esta guía de Resident Evil 3 Y bueno entonces les comento que es lo que tienen que hacer con el libro que nos encontramos en la estatua Y bueno debemos seguir por acá, ya les voy a mostrar Vamos hacia el fondo de este pasillo Y bueno por acá vamos a utilizar entonces ese libro Acá Ok y en la parte izquierda hay otro objeto, una brújula Y esta la vamos a colocar en la estatua donde cogimos el libro Ok vamos a hacer un pequeño corte mientras llegamos hasta allá Bien, entonces una vez que estemos acá en la estatua colocamos la brújula Y vamos a obtener la batería Bien, esa batería la vamos a utilizar por aquí Vamos a regresarnos un poquito Y bueno ya les muestro, no sé equipar esta magno porque por aquí salen unas arañotas Bien Por aquí hay otra, ok aquí está Y bueno vamos equipado, vamos armado porque tenemos que enfrentar a Nemesis otra vez Y si no lo hago pues entonces va a estar persiguiéndome Molestándome siempre, o sea siempre que abra una puerta o algo va a estar siempre detrás de mí Y bueno eso es algo que quiero evitar Por eso decidí venirme equipado para enfrentarlo aquí Ok, bien vamos a eliminar a todos estos zombies Mira como vuelan, mira como vuelan, excelente Ok Uno más, uno más, uno más Excelente Bien, entonces vamos por acá lo que vamos a encontrar es El fusible Que es una de las piezas que le faltan al tren Y bueno aquí hay un puzzle que es bastante sencillo Primero debemos activar esto que está acá Ok, la activamos y bueno He ajustado al modo manual, perfecto Ok, entonces vamos a manipular esta máquina Y marcamos el siguiente Rojo Azul Azul Y azul Se abre una de las puertas Y luego marcamos el otro Rojo A ver, sí, rojo 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 Y azul Bien Les recuerdo que en una de estas puertas está el fusible Y en la otra un lanzagranadas Yo primero voy a coger el lanzagranadas Que está por acá Y bueno, luego cojo el fusible entonces Ok, en esta parte nos van a colocar dos opciones Ok A la salida de emergencia sube el nivel de energía Voy a la salida de emergencia Uno Dos Y Ok, entonces Aquí vamos a enfrentar a Nemesis Mira como van a matar a los zombies Ok, entonces Maricón se va a bajar de ahí Y bueno, vamos a equipar la Magnum Perfecto Entonces sí, todo listo para matar a Nemesis Vamos Vamos Ay, me va a disparar, me va a disparar Ay, coño Vamos Jill, vamos Jill, vamos Jill Joder, tío Coño Mira, en peligro Ok, bueno Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ok Vamos, dispara, 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 dispara Ay, dispara, dispara, dispara Bien, bien, bien Se quedó sin Sin armamento Nemesis Aunque así es más peligroso La verdad prefiero que tenga su Su lanzacohetes Porque por lo menos así no Si me lanza Si me tira el piso No, no, no No me agarra Ok Ay, coño Ok, ole Bien Entonces Acabamos con Nemesis Bien, entonces vamos a Voy a coger el El fusible Que es lo único Que me falta Para salir de De esta parte Ok Entonces Está por aquí Fusible Perfecto Y bueno Ya aquí en esta parte No hay más Nada que hacer Y Pues Nos tenemos que regresar Un poco más Bueno Ya tengo el cable Y tengo el fusible Tengo el aceite Para el tren Y Me faltaría El El aditivo Para el aceite Y bueno Vamos allá Entonces Este tren Como pide Mariquera De verdad Que exigente Bueno Si no hubiese Derrotado a Nemesis Me estuviera siguiendo Por aquí En estos momentos Y yo aquí Cagado Gritando Ay Corre, corre Nemesis Ay No, corre Nemesis Corre Jill Corre Jill Corre Y el que viene Nemesis Me quiere violar Bueno Pero hay alguien Que está Disparando Fuera Coño Ay Coño Hijo de puta Salen cuando uno menos Se lo esperan Bien Lanza Granadas Bueno Al igual que la Magnus Este También es un arma Potente Les recomendable Utilizarla Contra Los enfrentamientos Con Nemesis Si no tienen La La Magnus Pues Si Pueden utilizar Esa Lanza Granada Bien Entonces Vamos a guardar Esas cositas Por aquí Que ya No las voy a necesitar Ok No Espera Espera Me falta una cosa La llave inglesa Para Soltar la manguera Que está por allá A ver Dónde estará Llave inglesa Llave inglesa Ok Perfecto Ahora sí Ahora sí Vamos a Coger Esa manguera Bueno Ya Cuando tenga Todas las cosas De verdad Que van Van a hacer Todo lo Todo lo posible Por no dejarme Llegar hasta el tren Si De verdad Bueno Cuando llegue Esa parte Ya verán Van a hacer Todo lo posible Para que yo No pueda Llegar a ese tren Y Me escape De esta parte No Cuño Ajá Corre 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 Bien Ok Entonces Este es el pasillo Donde está La La Manguera Utilizamos La Llave Inglesa Y Obtenemos La Manguera Perfecto Ya no necesitamos La llave Inglesa Así que Vamos a Botar Esa Porquería Ok Por aquí salen Las arañotas A ver Si Si No les di chance De nada De nada Ay coño Pero que ladilla Estoy grabando Ahorita Y es verdad Que estos vecinos Me tienen Ladillado Tienen una música Ahí Bastante Alta Y Un poco Molesta Y Espero que no se escuche De verdad Espero que el micrófono No llegue a capturar Esa Esa Pesadilla Por decirlo así Esa pesadilla Música tan horrible Quizás se hubiesen puesto Algo de Metal De De rock Quizás no No me molesto Tanto Pero Bueno Utilizamos entonces La manguera Vamos a concentrar una Aquí En En el objetivo Entonces El objetivo Acá De este juego El objetivo Que tenemos Ahora No Ya Como que El de policía Era bombero No Tiene Mucha experiencia Agarrando la manguera Se que tiene experiencia Agarrando la manguera Bueno Ese pendejo Está cerrado Por ahí Pero que Se preocupe Que no puede salir Que porque Esto es como Una especie De almacén Algo así Donde vamos a conseguir El aditivo Para el aceite Ok Esta manivela Bueno Cuando salga aquí De esta zona Les explico Donde Donde se utiliza Ok Sé que por aquí Hay otra A ver Escucho los pasos Guay Ay Pero coño Si le disparé Coño Marico Pero si le disparé Bueno Ya se murió Bueno Por aquí Vamos a ver Una Una escena Un poco Interesante Veamos Si hubiera Transfornado Ok En esta parte Vamos a Necesitar Utilizar Este control Que está por acá Un control remoto Que nos va a dar Una contraseña Que es la que vamos a marcar En la computadora Que está al lado Esa que dice Adravil Adravil Esa es la contraseña Recordándole Que esto puede variar Ok Yo creo que son Tres contraseñas En total Esas varían Entonces la de acá Es adravil Debemos marcarla Aquí A ver Ok Va Coño Ay Pero que puse Adavil Es adra 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 Eri Eri Ok Adra 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 Bil Bil Ok Ahora si Ahora si Excelente Si creo que salen Tres contraseñas Tres contraseñas En total Y bueno Nada más se fijan Ahí La palabra que aparece Ahí Más grande Bueno Esa es la contraseña Ok Ok Entonces estamos en el almacén Donde Vamos a agarrar Entonces el aditivo Para el aceite Bueno primero que Estas polvoras Si tengo los espacios Suficientes Recuerden que Si mezclan Una Si mezclan Polvora C C C Pueden hacer Balas De De Magno Ok Aquí tengo La C C Faltaría Una sola C Ok Perfecto Ya solamente Necesitarían La herramienta Para Combinarla Con La pólvora Ok Tenemos El aditivo De El aceite Y Nos largamos De aquí Pero antes Se violaron a Nicolai Que bueno Bueno no se preocupen Por la música Desesperación Y eso Esta parte De verdad Que es fácil Súper fácil Ok Ya verán Como uno a uno Caen Venga 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 Ya Eso era todo Claro Aquí afuera Hay algunos También Deben estar Pendientes Ok Muere Hay el otro Hay el otro Hay coño Mierda Son of a bitch Bueno entonces Salgamos ya de esta parte Ya tenemos Todas las piezas Para arrancar El puto tren El puto tren Mira como me dejó El zombie De mierda Ese Si tenemos Entonces Todas las piezas Para arrancar El puto tren Y dirigirnos Hacia la torre Del reloj Una vez que estemos En la torre Del reloj Allá El objetivo Sería Hacerle la señal Al helicóptero Para que llegue A rescatarnos Ok Bueno Quiero mostrarle Donde se utiliza Entonces la manivela Que nos encontramos Hace un momento Y bueno Voy allá Bien Entonces Acá estamos En Estamos en la parte Donde se utiliza La manivela Que ya nosotros Hemos pasado por acá Bien Ok Otra cosa Que le quería Mostrar Era Esta parte Acá Si nos regresamos Hasta el principio El almacén Que teníamos Al inicio Vamos a encontrar Esto Que era Donde estaba Encerrado El El gordo Ese Que no se quería Salvar Maricón Ese Bueno Ya ustedes Saben cual es Y pues Que lo mataron Pues me gustaría Que lo vieran Ahí Hecho Mierda Entonces Está por aquí Ya lo Ya lo vamos A ver Ok Matemos Esto Bien Abajo Miren Mirenlo acá El muy Pendejo Ok Eso Era todo Bien Entonces Seguimos Acá Ya tenemos Todos Los Componentes Ya combinamos Acá Esto Que era El aditivo Con el aceite Y bueno Vamos a adelantar Vamos a adelantar Entonces Tenemos Todo Para arrancar El tren Claro Adelanto Esto Para ahorrar Un poco De tiempo Y bueno Ya se van a dar cuenta Lo que le estaba diciendo De Que van a hacer Hasta lo imposible Para que no llegue Al tren Ya vamos a ver El primer La primera Incidencia Y ya la veremos Creo que Si es acá En la siguiente Parte Ok Vamos a quitar La Velocidad Si ven Que Jill Se Ay Mira esto Si ven Que Jill Se desaparece O algo así Bueno Eso es por El emulador Con la consola Esto Esto no pasa Ok Tenemos Dos Dos opciones Escala O salta Yo Voy a escalar Es más fácil Porque si saltan Van a tener que pasar Por unas alcantarillas Donde salen Culebritas Y esto Y bueno Van a salir En la parte En la puerta De atrás La que acabamos De pasar Ok Vamos a adelantar Entonces Bueno Voy aquí Así Rápido Rápido Porque Quiero que Ahorrar un poco De tiempo Aquí No quiero perder Tanto tiempo Así Y bueno Ya Ya estamos Llegando Ya Ok Entonces Por aquí Cerca Va a salir Otra vez El némesis Que Esa va a ser Otra El otro Obstáculo Que nos van a poner Para no llegar Al tren Pero bueno Esta vez si Me lo voy a escapar No es necesario Que lo Que lo enfrenten Ok Si quieren Ustedes Pueden Pueden Correr Como yo lo voy a hacer Ahora Acá En esta parte Vamos a quitar La velocidad Die stars Ok Simplemente Le pasan Por un lado Y ya Ya está No es necesario Que Que lo enfrenten Pero si ustedes Se la quieren tirar De Bachitos Y Y de Arrechos Bueno Entonces Quédense matándolo Bien Entonces Tenemos acá El tercer El tercer Obstáculo Que Nos va a impedir Llegar Hasta el tren Wow Este sea Un poquito Más peligroso Lo que si Le Recomiendo Es que sean Rápidos Aquí si tienen Que ser Rápidos Mientras que sean Rápidos No vamos a Tener No van a Tener Problemas Porque va a salir Un nuevo enemigo Se los Presento Así es Entonces Nada Vamos Aquí para esto Por si acaso Pero no creo Que lo vaya a necesitar Activamos esto Son dos Interruptores Es para bajar Unas escaleras Y poder salir De esta Mierda Ok Aquí está El otro Y rápidamente 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 Aquí Para bajar Las escaleras Y bueno Nada Salimos de aquí Sin perder El tiempo Tampoco es Necesario Matar A esta Cosa Y bien Por fin Por fin Por fin Nos vamos De aquí Vamos a Arrancar El tren Bien Ya tenemos Todo Entonces Acá Vamos a Utilizar Todas las piezas Ok Ok A ver A ver El cable El aceite Y El posible Listo Todo listo Todo listo Parece que estamos listos Para ir Aquí Take esto Ok Carlos nos tiene Un regalo Granada de llamas Bien Ok Nikolai No 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 Podrán Nos Comenzaré Apermanente Lo establecerá Vamos Listo Listo Ya vamos a arrancar En el tren ¡Que vacío! Se ve bien Se ve bien Y bueno, como es costumbre en estos juegos, nada puede salir bien, nada puede salir tan perfecto, y bueno, ya vamos a tener otro problemita. Alguien quiere propasarse con Mikhail, y bueno, vamos a ver qué sucede aquí. Miren, nada más y nada menos que Nemesim. ¡Uy! ¡Qué malote! ¡No, Mikhail! Bueno, no le queda de otra que sacrificarse, pero tenemos otro problema. Ok, nuevamente dos opciones para elegir, salta de la ventana y usa freno de emergencia. Yo voy a utilizar el freno de emergencia. Ok. Bueno, señoras y señores, así llegamos a la parte de la torre del reloj, y llegamos a la parte final de este video. Y bueno, nada, los espero, entonces, en la siguiente parte, se despide de aquí, DanielM4A1, y ya, nos vemos en la otra parte. ... Hizo el reloj, ¿no? Mamma,альная pregunta. Un besito. Gracias.